Muy buena gente como están y bienvenidos a otro capítulo en esta serie que se llama el sector indie episodio número 5 y vamos a estar jugando al mana spark, este juego lo vi en la página que yo siempre utilizo que se llama GameShakes, ideal para estos juegos independientes y si ustedes lo ven y les gusta y tienen ganas de jugarlo en la descripción les dejo el link de descarga. ¿De qué trata el juego? No sé. ¿Tiene historia el juego? Todavía tampoco. ¿Por qué? Porque está en Early Access. ¿Qué significa eso? El juego está en desarrollo todavía pero que va a tener un buen futuro por lo que yo veo. Está bastante, bastante bueno, bastante adictivo también. ¿Datos que deben saber sobre el juego? Primero no tiene música así que la que le voy a agregar yo es música que yo agregué y el link de la música va a estar en la descripción también. Y otro dato es que todos los niveles son completamente aleatorios. No hay un nivel que sea igual a otro. Ya me ha pasado que hay niveles que son muy fáciles, con niveles que son muy difíciles, no importa en qué nivel estés. Nos vemos con el mouse y con el WASD nos movamos para los flotados. Con la barra espacial hacemos el salto, este dash para adelante para los flotados, ven hacia el traslucido. Actiamos las tres palancas para poder abrir esta concorda que está acá y luego pasar al próximo nivel que se va aumentando en dificultad. Pero eso es aleatorio como lo dicen anteriormente. Así que durante el nivel nos van a aparecer en vivo como por ejemplo estos gnomos de mierda. Pero ojo eh. Miren lo que va a pasar ahora, miren, miren. Ese gnomos va a ir a buscar el lobo, ¿no? Entonces los dos se suben al pozo, al lobo y es complicado matarlos. Es que es que es que es que es muy difícil este juego, muy difícil. Bien, 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 bien. Bien, perfecto. Miren lo que me sacaron de un solo golpe, eh. Casi un cuarto de la vida. ¿Para qué nos va a servir el oro que está abajo de la vida? Justamente para comprar habilidades. Puede ser flechas como por ejemplo, flechas de veneno, flechas más rápidas, más potencia para palaño, etc. Acá están las palangas que les he dicho anteriormente. Pueden activarse, o acercándose a lo que están ahora, eh. O directamente tirando de un flechazo también lo activas. Todo muy random, todo acá. Bien, un cuchillo. ¿Qué hace este cuchillo? Porque están disparando mierda mientras... Damage up, ok. Tenemos el daño aumentado. Eso es algo bastante interesante. A ver campeón, a ver campeón, ¿me tenés ya? Las bolinas al plato. Miren, y ese sonido nos indica que ya la comporta que para pasar al próximo nivel, está abierta. Un poco gráficos, el juego es muy adictivo, ¿verdad? Que los niveles sean completamente random lo hace muy adictivo porque no sabés qué estás a esperar. Esta parte de acá es una PC de lapsus entre un y otro que es para comprar ítems. Al principio por ejemplo dice que nos cuesta tres monedas, pero después aumenta siete a catorce a veintiuno, aumentando de siete a siete. Así que primero vamos a comprar lo que podamos acá. Bien, esto es para curarnos, es una pata de pollo para procurarnos. Esto nos va a dar velocidad de disparo. Y esto nos va a hacer lo siguiente. Nos va a dar un daño elevado, pero a cambio de que nos reduzca la velocidad de tiro. Lo estuve probando y bastante bueno. Así que vamos a utilizarlo, ya que tenemos la cuchilla esa, porque un daño muy bueno y nos va a servir para los próximos niveles que son difíciles. Vamos a ver cuánto duramos, hasta dónde llegamos. Si es posible pasarlo, sería genial. Y si no, bueno, a la suerte. Acuérdense que esto el nuevo lo mataba de tres flechazos. Ahora matamos de un solo flechazo. Y acá está la compuerta donde tenemos que nosotros hace falta activar la palaca nada más para poder pasar. Nos tocó un nivel difícil, la verdad. Por eso que ven acá, son justamente eso. Placas que salen unos pinches, me cago en la reputa madre. Ustedes vean el humor que tiene el desarrollador, que hasta nos pone un replay de cómo nos morimos. Aplaudo, campeón. A ver, vamos a intentar de vuelta qué pasa. Quiero tratar de llegar a la final del juego y ver qué carajo es. Ok, ahora pueden apreciar los disparos que tengo que hacerle al lobo para matarnos. Uno, dos, dos, hijo de puta. Dos. Ahí está, bien. Tres. Tres disparos. Antes lo matábamos de un golpe, gracias a alguien que teníamos acumulado. No, este está bubeado ahí, no sé qué. Acá no hay nada. Hay una pata que si le agarramos es al pedo. No nos sirve de nada. Tengo la vida full. Miró como le esquive el ataque, ¿no? Ah, hijo de puta. Bueno, a ver si vamos a agarrar la pata ya que está ahí el pedo. Ahí está, no veo complicado. Uy, 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 uy. Pero, ¿es tan malo puedo ser? ¿Es tan malo puedo ser en serio? No te subas al lobo porque te no te subas. Items. Vamos, un disparo más. Perfecto. Una palanca. Vamos a activarlo de acá. Pasó la flecha por al lado. Perfecto. Algo que noté muy interesante en el juego es lo siguiente. Un detalle medio escuro. Si disparamos, por ejemplo, arriba del agua. Se hacen como las onditas ahí del agua, porque si hubiera pasado la flecha rozando. Eh, está bastante, bastante, bueno, yo lo sé. Es un detalle. Cargaron en el juego y viene bien. Ok. Velocidad de ataque. No me interesa mucho. ¿Está acá la palanca? Nunca la vi en la palanca esta, eh. Olvídate. Está escondida ahí. Vamos, vamos al segundo nivel. A ver si podemos estar de pasar el juego este. Y si lo pasamos sería bastante bueno. No sé cuántos niveles son, pero como le dije, al hacerlo todo aleatorio es... no sabes qué esperarte. No tenés ni idea. Bien. El mejor ítem de todos es este. Las flechas con veneno. Las Poison Arrows. Esto nos va a dar velocidad de ataque, está bien, esto nos va a dar vida, pero las Poison Arrows lo que hace justamente es dejarle un veneno al enemigo que va haciéndole un daño por segundo y eso los va a matar, pero instantáneamente. A ver, para acá no hay campeones, para acá arriba. A ver, que los encontramos acá, ¿no? Hay dos lobos ahí. Toma flechita y toma flechita. Mire como... como se mueren solos, eh. Solamente una vez. Taca. 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 Pum. Murió. Hijo de puta. Ahí está. Perfecto. Ahí se muere, eh. Bien, 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 bien. Pata de pollo. Señal. Otra palanca por acá. Ya están las dos palancas juntas, mirá. Estos son difíciles, ojo. El ataque especial este es venirte con un dash para adelante. Hace eso, ¿ves? Normalmente podrás ser muy bien morir, campeón. Mala suerte para vos. A ver, hay una palanca acá y hay que ir otra palanca. Está... fácil, entero. Este se muere, este se muere también. Y... nos falté un ítem que esté acá, está mal. Shooting es pilato, ok. Tampoco es malo. Bien. Segundo nivel pasado. Vamos al Store, que no podemos comprar nada, cuesta 7 ahora. Pero... a ver si podemos tener algo de suerte acá. Dale, morite, por favor. Morite, bien, 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 bien. Buena, campeón. Buena esa, eh. ¿No estás a morir, en serio? ¿No estás a morir? Hijo de puta, no se morirá, eh. Uh, estas cosas, ojo, eh. A esto le disparás y explota. Ataca también a las unidas que están cerca. Y después falta un enemigo más, que es un tipo con escudo. Este frasco nos va a dar el doble de vida, así que es algo demasiado bueno. Bien. Vamos a tratar de matar a esto. Esto viene para acá, ok. Esto es Goblin de mierda. El del fuego. Se muera, por Dios. Bien. No, 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 no. Hijo de puta. Vení, vení, vení. No. Dios. Es que... me voy a matar. Si me dejó que me pegue matar. Bien, perfecto. No, estos son los que se. Este es el escudo. Es muy difícil el del escudo, eh. Hay que matar a la cabeza. La cabeza a los pies. Bien, ahí están bien. Los pies, los pies, los pies. Eso, ojo, que saca una barbaridad. Morite, por Dios, morite. Bien, se muere, se muere. Y me dejó justamente una pata de pollo. Bien. Nueve monedas. Acá tenemos la puerta que tenemos que acceder nosotros. Vamos a disparar como loco acá hasta que el hijo de puta no venga. Morite. Perfecto. Este se murió. Se muere, se muere, se muere. Bien. Otra moneda. Vamos a matar. Esta cantidad de monedas me estoy haciendo acá, eh. Estoy llenando de monedas. A ver si este viene por acá. Qué cara verga que sos. Vení, dale. Bien, perfecto. Están las dos palancas juntas, eh. Ojo. Moriste, campeón. Perfecto. Díganme que el juego no está bueno. El juego está muy bueno. Se muere, se muere, se muere, se muere. Mira la cantidad de enemigos que hay. Pero es todo totalmente random, eh. Puede pasarles a un nivel que no les salga ningún enemigo como puede pasarla escrito con un montón juntos. Ojo, me falta algo. ¡No! Ah, hijo de puta. Uh. A ver, morite, morite. Dos disparos en la cabeza. Morite. 22 monedas. 24 monedas. Listo, acá tenemos ya esto. Dios. Buena, buena esa, buena esa. Qué hijo de puta. Bueno, pues yo te me dejó comidas, eh. Estaba en la lona. Aquí hay más, aquí hay más. Tres disparos. Tres disparos. Cuatro. Morite, campeón. Ale, por favor. Bien, perfecto. Dios, acá hay un goblin. Acá hay otro. ¿Vieron como le disparé? Y apagó la vela. A ver, cambia. Esa. Está buena, está buena, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Chuy, la cantidad de enemigos que hay, qué onda. Acá pueden notar lo random que es el juego en cuestión de los enemigos que salen. Si antes les hubieran tocado todos estos, ni un pedo. Perfecto. Nivel 3, el que sigue, podemos comprar una barbaridad de ítems ahora. One more arrow. Damage way up. Shooting speed. Bueno, esto nos conviene, porque tenemos dos cosas que nos dan velocidad de ataque. Y esto lo que hace es aumentarnos el daño, pero bueno. Así que vamos a comprar esto. Vamos a activar esto de vuelta y compramos otro ítem más. Y de estos tres ítems me conviene esto, que es una flecha más. Está bueno, pero no tanto, eh. Porque... Que tiene una flecha más. A veces buscáis apuntar al medio y pasas apuntando y pasas la flecha por el medio. Uya, uya. ¿Qué es esto? Creo que no hay enemigos acá. Jodeme que tiene un enemigo final el juego este. Me parece que sí, gente. Llegamos a... Un nivel... Final. No sale esta puerta de guerra. Ahora sí. Nos encontramos acá. ¡No! Ahí está el jefe. Poneme, poneme música... Poneme música de pelea. Poneme música de pelea. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Estamos haciendo daño. Estamos haciendo daño. No tiene contador de daño. No. No... Ouh, Loll. No sé rayo. What the fuck? No, tengo en el ojo, ¿es serio? Tengo que en el ojo. esta mierda que me esta escupiendo no, tengo que darle el ojo, no me deja mostrar que hicimos el ojo esta bien, 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 metamos en el ojo, bien uuuu, chabón el veneno le hace daño, ojo el veneno esta haciendo daño dole no puedo pegar el ojo porque esta metido ahi no puedo pegarte si estas asi capo no puedo pegarle porque no muestra el ojo de la vida, bien, bien, bien ojo, ojo, ojo morite siiii vamos carajo no y ahora es de at es de at mas entretenido aun si ustedes quieren jugar ya saben que el link esta en la parte de la descripcion del video junto con la musica que utilice para este video que obviamente no tiene musica pero yo le agregue una musica para que sea mas entretenido y nada gente, nos veremos en el proximo video que sera este miércoles muchisimas gracias por haber estado nos vemos el miércoles, adios y 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